Déjame amarte, déjame entregarte, lo que quieras va a ser para ti Cumbia Nova Chévere que chévere que chévere Hola que tal bandita chéverona, te saluda Roar el Nova Hoy estamos aquí en el terminal de la Capo Acompáñanos a una aventura más Aquí en el videoflop de Cumbia Nova, Roar el Nova Síguenos a través de nuestras páginas oficiales Saluda y que siga a él Chévere que chévere que chévere, banda Cumbia Nova Y ahora, escucha Un gran balón Cumbia Nova Y seguimos con los éxitos Y los revolucionarios del sabor Báilé Oye mi amor, hoy te quiero pedir perdón Tal vez esta vez mi corazón se equivocó Yo me seguí con esa mujer Y ahora no tendré Tus besos y tus caricias, mi linda bebé Ya ves, ya ves, estoy otra vez Estoy aquí tropezando otra vez Ya ves, ya ves, ya ves, ya ves, ya ves Estoy aquí tropezando otra vez Me has dicho que jamás me volverás a ver Pero la verdad es que tú fuiste primero infiel Yo que a ti toda mi vida te entregué Y ahora me sales, que tropiezas y no sé qué Pero ya ves, te quedará solo otra vez Ya ves, ya ves por haber sido infiel Ven, ven, que te quiero besar Te prometo que yo nunca te dejaré llamar Ven, 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 que te quiero besar Aprovecha, dame el beso, es la última oportunidad Gumbia Nova Y allá en Medina Fernando, el famoso Minino Gózala Aseña Sánchez, lo increíble Hola, ¿qué tal bandita cheverona? Posteriormente tenemos una entrevista en la explosiva con nuestro gran amigo Spidey Vámonos, síganme Y el saludo se va para Daniel Aguilar Hoy por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en Tlachichuca Sí, realmente tuvo mucha aceptación en la gente Este es un tema totalmente inédito A cargo de servilleta, lo hice con mucho cariño para todos ustedes Es un tema dedicado para todos los enamorados que alguna vez han tenido un desamor Inspirando siempre que en la mujer Siempre en las mujeres, los desamores Estamos invitando a toda la gente que nos alcance a sintonizar por aquí Queremos invitarlos hoy, nos estamos presentando en San José Llano Grande, aquí en Tlachichuca Pueden estar totalmente invitados Es grabado en este año 2020 ¿Cómo se llama? Se llama Gigante, es mi corazón Que también estamos promocionando ese tema muy fuertemente Está muy guapachoso Tiene de todo Tiene incluso partes románticas Está muy guapachoso el tema Lo recomendamos Cumbia Nova Hola que tal bandita cheverona Pues ya estamos llegando al lugar de evento Hoy nos encontramos con mi carnalito Producciones Mubas Hoy nos hicimos un gran parote Para sacar este evento de dos días Aquí en San José Llano Grande Tlachichuca, Puebla Saludos a toda la banda Producciones Mubas Ya estamos arribando al rato No pudiste rechazar A comparación de lo que tú me demostrabas Mi corazón era gigante Gigante, gigante, es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Gigante, gigante es mi corazón Así de gigante te entregué todo mi amor Hola que tal bandita chiverona ya estamos aquí en el lugar del evento San José Llano Grande pues ya nada más vamos a esperar el momento del evento ya estamos checando lo que son las cosas pues en un ratito nos vemos bandita chiverona no te olvides de suscribirte para ver más si no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.